La lealdad de un pistolero Se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen su itinerario A los que traen en la vida Cuando cumpleaños el jefe Siempre salen los regalos Unos letran sementales Otros tren carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino De un acérrimo enemigo El que más disturbaba Quiere estar en Dios Su camino Y barri Para hacer su suerte A buscar A aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe Y matar y te lo he planeado Toda la gente de Chica Por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron Se agarraron A barazos Barbarino Tu voz no vive En el rostro Del bandido Se le dibujó Se le dibujó La muerte Y los dos Estumbrequis Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Disculpe Disculpe Dios del Señor Esos perecentos Son caros Abran Cacuela jefe Este es mi humilde regalo Radio Máxima audiencia Medios Corridazos Que no cesen Y no cesen Los corridos Compare